La familia de Messi no se libra de los problemas judiciales en Argentina. La familia de Messi En Argentina, Rocucho es dueño de dos supermercados y de una fábrica de galletas y golosinas en la ciudad Rosario, ciudad donde nació Messi y ciudad en la que conoció a Antonella. La familia de Messi No le daban tareas, solo se tendía a desgastar el vínculo, a cansarla y a que ella se vaya sin tener que echarla, explica el abogado de la denunciante. Vínculos familiares En casos como este las indemnizaciones no suelen superar los 800 euros, pero las relaciones familiares entre Rocucho y Messi propiciaron el aumento de la suma hasta los 50.000 euros. Los abogados de la familia han criticado con dureza el fallo y van a cursar un recurso al considerarlo, arbitrario, injusto y tendencioso. La parte demandada ha reconocido que la desempleada fue desplazada de sus tareas habituales pero a beneficio de ella, negando toda acusación por parte de la demandante. La demandante se ha fundado en el parentesco de uno de los titulares de la firma con Lionel Messi y aprovechó esta situación para darle imagen pública a esta cuestión. Seguramente que si la empresa era de cualquier otro, no habría tenido tal repercusión, afirma Daniel Botello, el abogado de José Rocucho.